Está confirmado que una de las cosas que veremos en la próxima temporada serán los nuevos vehículos de las motos, ya se infiltraron los sonidos, incluso se filtraron en los archivos del juego que estaban ya programadas para llegar muy pronto, pero finalmente Fortnite decidió eliminarlas de los archivos del juego y cuando Fortnite hace esto es porque va a llegar muy pronto o quizá en la próxima temporada para la cual queda muy poco. Pero aparte de esto hay una cosa que uno de los filtradores más importantes de Fortnite ha dicho y es que es muy posible que en la próxima temporada veamos el modo de primera persona que se vería tal que así, esto es un concepto de cómo podría verse este modo en primera persona y podríamos estar viendo esto en la próxima temporada como nueva implementación y la típica novedad que meten en cada temporada. Dejadme en los comentarios si os gustaría ver esto en primera persona en Fortnite.